Mi vida, querida, no estaba perdida Cuando te encontré dormida en la estación Así sin pensarlo fuimos despertando Al verano que iba asomando Pero que poco sabemos cuando estamos viajando Donde hay que llegar, vamos buscando Pero que poco sabemos cuando estamos viajando Donde hay que llegar, vamos buscando Un rato de vida, puerta de salida Horizontes en camino hacia el sol El viaje nos lleva, donde nadie espera Juntos por la carretera Pero que poco sabemos cuando estamos viajando Donde hay que llegar, vamos buscando Pero que poco sabemos cuando estamos viajando Donde hay que llegar, vamos buscando Donde hay que llegar, cuando hay que viajar Para irnos a ese lugar El camino hacia el sol Y nos lleva de amor a volar Donde hay que llegar, cuando hay que viajar Para irnos a ese lugar El camino hacia el sol Y nos lleva de amor a volar Donde hay que llegar, cuando hay que viajar Para irnos a ese lugar El camino hacia el sol Y nos lleva de amor a volar Amor a volar Para irnos a ser